Hemos escuchado una gran cantidad de personas que hablan del detalle, de lo personalizado y por ejemplo, este cojín de bebé que tengo en las manos, tiene una oración, tiene un mensaje que también usted puede mandar a ponerle el que usted prefiera, para un sobrino, para el hijo, con el nombre, con la oración, algo que a ustedes les toque de verdad, aquí de verdad, que sí que son personalizados, así mismo el estuche para maquillaje, la toalla, el bulto, aquí en este escenario que hay una gran variedad de bultos también que ustedes pueden conseguir en Baruc y es el punto específico de Judith Valdés en el día de hoy, en la Plaza Green Gallery, en el segundo nivel. Y desde acá, te recuerdo que la Farmacia Candelier es la economía para tu salud, es del Grupo Candelier y está en Guauci, abajo, Moca. El teléfono es 809-822-0100, puedes pedir tus medicamentos y además de que te llevan el verifón a casita para que puedas pagar con la tarjeta desde donde quiera que te encuentres. Farmacia Candelier, la economía para tu salud. Y Megapizza es la rica pizza que puedes disfrutar con la familia, pequeña, mediana, grande, como la prefieras, Megapizza en la Plaza Megatón o pidiéndola a domicilio 809-578-9600. Soluciones decorativas, es de José Rodríguez, está en la calle Sánchez, número 100 y ahí puedes conseguir todo tipo de cortinas, cortinas permas, con blackout, la que prefieras para el exterior, para el interior, en soluciones decorativas. Vamos inmediatamente con las principales informaciones, con este escenario precioso que tengo, colorido y lleno de detalles en Baruc Bordados. Residentes de Quebrada Onda se quejan por las calles en deterioro. No hacen nada, no hacen nada. Nunca ofrecen, ofrecen que van a pasar y nunca entran a ver cómo está eso por allá. Hay más de 20 años así. Aquí lo que hay es que hay falta de autoridad, porque estos callejones, miren las condiciones como están estos callejones, yo creo que una comunidad tan cerca de la ciudad debe estar en otras condiciones. Tampoco aquí no hay un político que haga venir a ver la situación de esta calle ni que haga por aquí, porque aquí no hay una autoridad que se monte de aquí, que lo hemos montado nosotros, que haga por la comunidad de Quebrada Onda. Bueno, que tienen que tenernos más pendientes a las personalidades de aquí, de Quebrada Onda, que solamente dicen por las emisoras y por televisor, que siempre vienen como a ayudar, a hacer algo aquí. Y solamente lo que van en el greda, le pasan el greda y lo que hacen es que la calle queda más perforada, lo que hace es que la dañan. La dañan. No, no, estamos olvidados de los políticos y de las autoridades aquí en Quebrada Onda. Bueno, los políticos que traten de meter la mano aquí en Quebrada Onda, que nada más no es echar material de arena, de cacajo, sino que tiene que hacer esfuerzo también como de asfaltar también un poco, porque este es el campo más cercano a la ciudad. Sí, habitamos mucho, vivimos mucho, muchas personas aquí. Y aquí nunca, nadie, nadie, ningún político ha hecho, siempre cuando van llegando a las elecciones, prometen, pero nunca, casi nada. Dilonéo Valles entrega donaciones para damnificados a diferentes síndicos distritales. Nosotros queremos que sean ellos los que de manera directa lleguen a la casa o a los hogares donde están ubicadas cada una de esas familias o de esas personas. De manera que nosotros queremos que ellos que están aquí presentes, la gran mayoría de los alcaldes, pues asuman el compromiso de hacer, como lo han hecho en otras oportunidades, de hacer que estas donaciones puedan llegar a la mano que realmente deben de llegar. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles y agradecerles a todos los dominicanos, a todas las organizaciones e instituciones y al gobierno central. Gracias por el apoyo que le han dado a mi provincia y sé que también el apoyo ha sido masivo para toda la región del Cibao. Queremos seguir sintiendo la mano amiga, queremos seguir sintiendo el apoyo solidario de todos los dominicanos porque real y efectivamente esta región es una región bendecida por Dios. El personal dominicano por los aportes que hace a todos los dominicanos, a todas las empresas que han hecho los aportes, al presidente de la república que ha escuchado nuestro llamado y nos ha dado la espalda. Solo esperamos que las lluvias nos dejen un poquito, que nos dejen un compadre espera para realmente hacer lo que nos toca como autoridad. Vamos a responderle al pueblo, al presidente de la república que sepa que tiene verdaderos representantes aquí en la provincia de España, en Moca y en todos los institutos municipales. ¿Qué le comprende? Aquí estamos haciendo lo que nos toca y sin darle la espalda un solo minuto a esto que la vida y Dios y la naturaleza nos ha dado. Muchísimas gracias. Joan Hernández informa sobre el Día Internacional de los Suelos a celebrarse cada 5 de diciembre. Y en esta ocasión pues estamos invitándoles a participar de lo que será la celebración del Día Internacional de los Suelos. Cada 5 de diciembre de cada año pues se celebra el Día Mundial del Suelo. Y en esta ocasión el Ministerio de Medio Ambiente este 7 de diciembre estará celebrando una gran actividad que se desarrollará en los salones del Hotel Catalonia de aquí de Santo Domingo en virtud de conmemorar tan importantes fechas. ¿Por qué es importante los suelos y cuál es el papel que tú desarrollas aquí en Santo Domingo, Joan? Bueno, nosotros desde aquí, desde el Viceministerio de Suelo y Agua, pues tenemos la competencia temática de administrar lo que es el uso del suelo y el proceso de vigilancia, seguimiento y mantenimiento de todo lo que son las aguas superficiales y fuentes hidrográficas de la República Dominicana. En virtud de eso, la preservación del suelo yo entiendo que debe ser una gran prioridad para todo el país y sobre todo lo que desde hace algunos días se ha convertido en una gran prioridad a través del decreto que ha promulgado el señor Presidente. Primero, donde declara el cuatrenio del agua y segundo, donde instaura el sistema de vigilancia y seguimiento de uso de suelo en la República Dominicana. En virtud de eso, estamos bastante vigilantes del buen uso, del correcto uso de nuestro suelo para preservar y garantizar sobre todo la seguridad alimentaria de los dominicanos y las dominicanas. ¿Qué diferencias hay, Joan, entre suelo y medio ambiente? Porque veo que se habla mucho de, y tú eres Viceministro del Suelo, ¿no serías Viceministro del Medio Ambiente? ¿Va de la mano? No, no, realmente Viceministro del Suelo y Agua del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto es una dependencia del Ministerio, pero son áreas temáticas y en virtud de eso, pues esa es nuestra competencia. La vigilancia de la administración del uso del suelo, de la extracción de las cortezas terrestres y todo lo que tiene que ver con el sistema hídrico de aguas superficiales e internas de la República Dominicana. Bien, señores, y con esta hermosa compañía y tierna compañía de mi oso peluche, me despido de todos ustedes dándoles las gracias por habernos acompañado y esperando que en una próxima nos encontremos con otras informaciones de mucho interés para ustedes y nosotros. Estoy en Baruc, bordados, y les recuerdo que estamos en la Plaza Green Gallery, en el segundo nivel, y que usted no tiene que dar tantas vueltas para conseguir el detalle que prefiera. Bordado, sí, muy personalizado con estas chicas. Felicitándoles en nombre de todo el personal de NJ Productora y sobre todo del mío propio, a Linda, a Alfonsina y a todo el personal que labora con ellos en esta maravillosa tienda. Buenas noches, señores, que sueñen con los angelitos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Punto específico de Judith Valdés.